¡Ay! Cuando te pones pantalón Y te tocas por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más y más y más No me canso de mirar Pero yo quiero tocar Hasta que no sea malita Yo quiero una tocaita, aina, aina Que lindo tu cu cu Con lindo tu cu Redondito y suavecito Me arrebato con tu cu 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 ¡Ay! ¡Oye! No te metas con mi cu cu ¿Pero por qué? Porque te voy a dar una cachetada Tranquila, tranquila Cachete se me pone colorado Colorado No te metas con mi cu cu No te metas con mi cu Yo sé que tienes de mujer Así que déjame un poco Si me pongo pantalones Y me golpeo con el brazo Nunca faltan los pirones Como tú lo echas 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 Tranquila, tranquila, que tú no estás loca No quiero que nada más te falta agua Qué lindo tu coco, sabroso tu coco Qué lindo tu coco, me arrebato con tu coco Qué lindo tu coco, bonito tu coco, redondito y suavecito Qué lindo tu coco, cuando te pones pantalón Y te tocas por detrás, se le suena el corazón Y te quiero más y más y más y más y más y más Y es que yo sé que tienes tus mujeres Así que deja a mí tu coco Si yo también yo tengo un rito Nada más tengo como cuatro No te vengas con mi coco No te vengas con mi coco Yo sé que tienes tu mujer Así que déjame coco Si te pones pantalón Y te tocas por detrás Que me suena el corazón Y te quiero más y más y más y más y más y más Y me subo pantalones Y me golpeo detrás Nunca van a los pirones Como tú y los demás No me canso de mirar Pero yo quiero tocar Ándate, no seas más linda Yo quiero una tocadita ¡Es todo! ¡Es todo!